... El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León... ...ha prestado asistencia a medio millar de personas... ...desde el comienzo de su actividad a finales del año 2006... ...esta unidad especializada ha intervenido en 302 rescates de montaña... ...14 rescates acuáticos, 69 en zonas de difícil acceso... ...incendios forestales o labores preventivas... ...además de 48 búsquedas, 4 rescates urbanos... ...y 5 en simas y cuevas. La intervención número 500 se producía en Caín de Valdeón... ...provincia de León, con la evacuación de una mujer... ...que se lesionó el tobillo mientras realizaba una ruta. Con base en Alcazarén, Valladolid... ...está formado por bomberos profesionales... ...de los diferentes parques de Castilla y León... ...listos para intervenir las 24 horas al día... ...los 365 días del año. Cuenta con un helicóptero de salvamento... ...vehículos todoterrenos distribuidos por las provincias... ...y diverso material y equipos para el desarrollo de su actividad. Los meses de julio y agosto... ...el grupo de rescate realiza un mayor número de intervenciones... ...por el contrario, noviembre, diciembre y enero... ...son los meses con menor número de incidencias. Menos de siete años y un total de 500 intervenciones... ...es el balance del grupo de rescate... ...que día a día protege a los ciudadanos... ...de Castilla y León, que lo necesiten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!